Grand Theft Auto es una de mis sagas favoritas dentro del mundo de los videojuegos, esto, debido a la gran cantidad de misterios y huevos de pascua que alberga, los cuales son tantos que podríamos pasarnos horas y horas hablando de cada uno de ellos. Sin embargo este video no es para eso, puesto que nos centraremos únicamente en 3 misterios, 3 misterios los cuales bajo mi punto de vista son macabros y perturbadores, cayendo incluso en lo grotesco, y estoy completamente seguro que van a descolocarte. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video, para quienes no me conozcan yo soy Simots, en mi canal por lo general abarcamos exclusivamente Grand Theft Auto San Andreas, pero el día de hoy hablaremos de otros juegos de la franquicia, pues considero que existen grandes misterios en cada uno de ellos que no son muy conocidos, y merecen completamente ser investigados en profundidad para que más gente los conozca también. Bien, como siempre los invito a que dejen su pulgar arriba si desean que siga hablando de otros juegos de la saga, puesto que así sabré realmente si les gusta que no solo hable de GTA San Andreas, pero vale comencemos a analizar estos 3 misterios escalofriantes de la saga GTA, que hasta el día de hoy no conocías. Suscríbete. GTA 3. Las voces del inframundo. Las voces del inframundo es un misterio que ha sido probado como real en este juego, y para encontrarlo es más fácil de lo que parece, ya que si nos acercamos a estos edificios que encontramos en la primera ciudad del mapa, podremos escuchar algunos sonidos y ruidos muy extraños que provienen desde adentro del edificio, escuchen. GTA 3. Las voces del inframundo. Si pudieron apreciar el sonido, habrán escuchado a voces roncas como si estuvieran discutiendo y también algunos susurros. Se piensa que estos ruidos que escuchamos son almas de personas que quedaron atrapadas en este lugar, incluso el mismo foro nos lo confirma, asegurando que están hablando en una lengua diferente, y es por eso que no podemos entender lo que realmente están diciendo. Si nos damos el tiempo para explorar el lugar, podremos notar como es que algunos cristales parecieran tener lo que es un agujero de bala, lo cual nos da a entender que acá han ocurrido bastantes tiroteos para que lleguen a estar de esta manera. También es un sector donde podremos encontrar muchísima prostitución, y veremos como es que la policía apenas hace presencia, sin mencionar que siempre encontraremos bandas y peatones que están armados caminando por las calles que rodean a este edificio. Todo esto nos da a entender que no han pasado precisamente cosas buenas en este lugar, han habido asesinatos crueles, y escuchar estas voces tan extrañas nos lo confirma pero de sobra. Sin duda este misterio es uno de los más espeluznantes de los primeros GTA, les recomiendo a ustedes venir a investigar acá para que saquen sus propias conclusiones. Pasemos con otro misterio. GTA Vice City Stories. El programa Epsilon. El programa Epsilon para quienes no saben, es una secta secreta que hace presencia en casi todos los juegos de GTA, que cree en diferentes teorías respecto al universo, como la existencia de aliens y cosas de ese estilo. Lo curioso, es que no muchos sabían que esta secta también hace presencia en GTA Vice City Stories, verán, si vamos en algún vehículo y sincronizamos la radio BCPR, habrá un programa que aparecerá algunas veces, llamado el Nuevo Orden Mundial, en el cual podremos escuchar a un miembro del programa Epsilon hablar con sus locutores. Gracias a ustedes, escuchadores, gracias a mi religión, soy un américa de paz y amable de Dios, y voy a matar o maim a alguien que dice así, o tiene una visión alternativa de la vida. Una vez que has descubierto el significado del universo, puedes hacer lo que quieras, Keflon. GTA Vice City transcurre en el año 1984, y es el primero cronológicamente del universo 3D, lo que nos da a entender que la secta Epsilon ya existía a inicios de los 80, teniendo una gran influencia en Vice City, pues si ponemos especial atención al entorno de la ciudad, podremos encontrar demasiados edificios y lugares que son rodeados por luces de color celeste y azul, colores característicos del programa Epsilon, y no creo que sea coincidencia, ya que el color característico de este juego es de este color, partiendo por los marcadores, y pasando también por las prendas de Victor Vance, ya que cuando es echado del ejército la primera vestimenta que tiene es una polera celeste con unos vaqueros azules. Siguiendo con este patrón de colores, cuando Victor por fin logra tener más poder sobre la ciudad, desbloqueará un traje de celeste y azul, mientras que su hermano Lance Vance tiene un traje de color azul completo. No creo que sea tanta coincidencia todos estos patrones, más teniendo en cuenta que en Vice City se encuentran miembros del programa Epsilon. Este misterio sin lugar a dudas estaba bastante perdido en la comunidad, así que espero que ustedes abajo comenten que piensan respecto a él, yo los estaré leyendo. Recuerden que si este video está siendo de su agrado me pueden dejar su pulgar arriba, y suscríbanse si quieren ver más misterios de otros GTA. Pasemos con el último misterio, y el que considero más turbio de todos. GTA Liberty City Stories. Canibalismo. Antes de decir algo, quiero que vean la cinemática de una de las misiones que hacemos para Donald Love. Juzguen ustedes mismos. Antonio, ¿qué pasa amigo? ¿Sabes que soy italiano, ¿no? ¿No es español? Claro, qué maldito de mí. Solo amo todas las lenguas de romances. Dios mío, esto es bueno. Como pudieron observar, Donald Love está comiendo algo que tiene la impresión de ser un torso humano, y podemos observar por sus expresiones y las cosas que nos dice, que lo está disfrutando. ¿Quieres algo? Ya lo comí, gracias. Ah, demasiado malo. Es fantástico. Tengo más delicacias que se servieron. Los libros tendrían un día de campo, por supuesto, pero... Si bien esto de por sí ya es bastante grotesco, la cosa no acaba ahí, ya que si ponen atención en el torso notarán que es de una persona de complexura grande, y curiosamente antes de hacer esta misión para Donald Love, Tony había cumplido la misión de matar a un sujeto apodado Casa, un carnicero de poca manta que estaba metido en algunos asuntos con la mafia. Al asesinarlo Tony hace picadillo a su cadáver, para posteriormente venderlo en una de las carnicerías, donde los compradores no sabían que era carne de humano, pero decían que estaba sabrosa. Es por eso que se da por sentado que la carne que está comiendo Donald Love, es en verdad la carne del carnicero que habíamos hecho picadillo anteriormente. Realmente algo repugnante. Y bueno lindos hasta acá el vídeo de misterios del día de hoy, me gustaría muchísimo que me comentaran abajo cuál de estos les gustó más, y que me dejaran su pulgar arriba si realmente quieren que siga trayéndoles más misterios de otros juegos de la saga. Suscríbete si eres nuevo viendo mis vídeos, y compártelo con todos tus amigos para que más gente conozca estos increíbles misterios. Mis redes sociales quedan abajo por si me desean seguir, y sin nada más que decir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós a todos guapos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!